Hola a todos, bienvenidos al canal Dani. En esta ocasión te traigo este video tutorial sobre la nueva versión del WhatsApp Plus de Yesimod, la versión 50.30. Antes de comenzar el video, en la descripción va a estar el link para que lo descargues de manera directa, sin acortadores. Y nada más regálame una suscripción y un comentario en el video. Y un like también, por favor. Y pues bueno, entonces si ustedes ya tienen descargado lo que es esta versión, nada más lo que vamos a hacer es irnos a nuestro WhatsApp. Si tenemos lo que es la versión oficial o el WhatsApp normal, tendríamos que hacer la copia de seguridad que lo va a hacer de manera local y en la nube. Si ustedes tienen alguna versión del WhatsApp Plus de Yesimods o la de Alexmod u otro WhatsApp modificado, les va a hacer nada más el respaldo de manera local. Entonces nos vamos a los tres puntitos y luego nos vamos a ajustes y nos vamos a chats y aquí nos vamos a copia de seguridad. Entonces aquí se va a hacer la copia de seguridad. Como ven, se va a hacer de manera local y nos la va a poner también en la nube, ¿ok? Para que ustedes la tengan en los dos lados y no la pierdan. Por si les pasa de que hacen cambios en su celular y luego no sé cómo les pasa a algunos que pierden la copia de seguridad. Entonces ya si la guardan en la nube, pues ya la tienen por ahí, ¿ok? Ya aquí ustedes donde dice guardar en Google Drive, puede que les guarde semanalmente, mensualmente, diariamente, solamente cuando tocas guardar o nunca, ¿ok? Entonces ya dependiendo cómo ustedes vayan a hacer su respaldo y aquí les dice que ya lo hizo en el Drive, ¿ok? Bueno, ahora nos vamos al administrador de archivos y nos vamos a la carpeta raíz. Dependiendo de la versión que ustedes tengan, se van a Android Media con punto WhatsApp y aquí les va a aparecer su respaldo. Pero si no les llega a aparecer, se van a la carpeta que dice WhatsApp y ahí aparece el respaldo, ¿ok? Entonces, ¿qué deben de hacer? Por ejemplo, yo tengo esta carpeta de backup, déjenme la elimino. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es que esta carpeta la pueden renombrar y le ponen back. O lo que pueden hacer es copiarla y pegarla en una USB, pasarla a la nube o copiarla a su computadora y ya la eliminan. O pueden crear una carpeta que se llama backup y pasan los archivos a esa y esta la eliminan. O sea, no sé cómo a ustedes se les haga más fácil, ¿no? Entonces, nos vamos a los tres puntitos, le ponemos crear. Y le ponemos WhatsApp back. Aquí está. Entonces, entramos a la carpeta original. Seleccionamos todo, le ponemos más, le ponemos copiar. Le damos en almacenamiento interno. Y seleccionamos la carpeta donde vamos a pegar el respaldo. Y esperamos a que se termine de respaldar. Listo, aquí ya tenemos nuestro respaldo. Entonces, ahora lo que hacemos es que nos vamos a la Play Store. Y buscamos el WhatsApp que lo vamos a desinstalar desde aquí. Ya que si lo desinstalan seleccionando nada más la pura aplicación, no se les va a borrar de manera completa. Se les va a quedar como archivos temporales. Entonces, es mejor que lo borren de esta manera. Y ya no quedarían archivos temporales ni nada por el estilo. Ok. Entonces, una vez que lo hayamos borrado, nos vamos al administrador de archivos. Y nos vamos a descargas. Entonces, buscamos el WhatsApp que descargamos. La última versión. Y le damos en instalar. Ya si ustedes tienen la versión anterior de JesseMods o una versión de AlexMods. Nada más es cosa de que lo instalen sobre esa y se actualiza. No hay ningún problema. Si tienen una versión del WhatsApp normal y la business, deben desinstalarla. Porque no los va a dejar instalar juntos. Entonces, deben de hacer este proceso. Ok. Nada más esperamos a que termine de instalarse. Y regresamos. Aquí está haciendo el análisis de seguridad. Esperamos a que termine. Y listo. Como ven, ahí está. Ahora nos vamos a abrir el WhatsApp. Le damos en permitir. Seleccionamos nuestro idioma. Y antes de aquí, nos vamos al administrador de archivos. Nos vamos a la carpeta raíz. Y dependiendo de ustedes, si eliminaron esta carpeta, entonces van a tener que renombrar esta carpeta. Y van a tener que ponerle WhatsApp nada más. Le quitan el puro back. Y ya con esto, ya tendrían bien para restaurar su copia de seguridad. Ok. Entonces, ya haciendo esto, ustedes luego van a hacer lo siguiente. Se van a la parte de configuración. Nos vamos a aplicaciones. Administrar aplicaciones. Y buscamos el WhatsApp. Luego nos vamos a permisos de la aplicación. Y aquí le damos los permisos que ustedes quieran. Vamos a darle principalmente los del SMS. SMS, lo del teléfono, para lo que es que nos mande el código. O en su caso, sean la llamada y nos den el código. Ya dependiendo de ustedes qué permisos le quieran dar. Ok. Entonces, ya una vez que tengan todos los permisos, nos vamos al WhatsApp. Y luego le damos a aceptar y continuar. Y ponemos nuestro número. Como ven, aquí nos encontró nuestra copia de seguridad que hicimos hace ocho minutos. Ok. Entonces, nada más le damos en restaurar. Y nos está restaurando todos los mensajes. Entonces, en lo que nos restaura todos los mensajes, en un momento regresamos. Ok. Y aquí le ponemos siguiente. Y aquí ustedes ponen el nombre de su perfil. Y ya nada más esperamos a que inicie sesión. Ok. Y aquí, como vemos, ya tenemos instalada la nueva versión de Ximod. Si nos vamos a los tres puntitos. Luego nos vamos a plus configuraciones. Y nos vamos a actualizaciones. Nos vamos al historial de cambios. Y aquí vamos a ver que tenemos la 50.30. Ok. Entonces, ya nada más ustedes revisan todas las novedades que trae esta nueva actualización. Ok. Y pues bueno, con esto termino este video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte. Dale like. Comenta. Dale click en la campanita. Para que recibas todas las notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.